Dicen que la música es universal, que no tiene idioma ni fronteras que cruzar. Por eso este canto lo quiero dedicar, al joven del mundo que me quiera escuchar. Somos orgullosos de nuestras raíces, pero queremos salir de nuestros países. Es el progreso lo que nos impulsa, aunque eso suene como una simple excusa. Dicen que la música es universal, que no tiene idioma ni fronteras que cruzar. Por eso este canto lo quiero dedicar, al joven del mundo que me quiera escuchar. Colombia, Perú, Panamá, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Argentina, latinos. Sí, pero no. En Latinoamérica lo tenemos todo, pero las noticias nos muestran otro modo. Y aunque somos felices con lo que tenemos, siempre nos dicen que lo nuestro es poco. LATINOS 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 ¡Gracias!